Muchas gracias para todos los enamorados y enamoradas de esta noche, que somos varios. Despierta ya mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda. Oye, mi sueño, que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Siente mi corazón y el fuego de su amor, no lo dejes así muerto de frío. Y nada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahoga en el corazón. Gracias. 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 Gracias.